Nuestros rostros Los rostros que son muy sonidos ¿Por qué? Me dijo ¿Por qué me haces esto? 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 Para mantener el momento Para que la gente quiera decidirse con nosotros Porque es duro que tú quedarte ahí Esperándolo pero no puedo llegar Y que una palomita o una cigüita Y te cagas No me he ido a su guantazo, mamá. Aleglártelo. Si usted caga, ¿qué vamos a hacer? ¿Limpiando? Claro, si cara con algo. ¿Qué estás pasando? No podemos hacer, ¿no? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es un hombre que le mete a nuestro rostro horrible. Es un hombre que le mete a nuestro rostro horrible. Es un hombre que le mete a nuestro rostro horrible.